Hoy es un día muy duro para el Real Madrid. Primero fue el 0-4 en el Clásico. Una goleada que sacó de quicio a muchos, entre ellos a Vinicius, con ayuda de Gaby, que le recordaba el marcador que lucía en el Bernabéu todavía en el campo. Y hoy, una noticia que nadie esperaba. Tendremos en unos minutos última hora porque no está claro que gane Vinicius. Hay un rumor muy fuerte en este teatro que pone a Rodri, el español del City, como principal favorito. Este año nos estaban produciendo filtraciones sobre el ganador del Balón de Oro. No se estaba sabiendo nada. Hasta estas últimas horas, cuando ha comenzado a gotear información, hasta que estalló el bombazo. Vinicius no va a ganar esta noche. El Balón de Oro será para Rodrigo. Estamos a la espera de confirmar que la delegación del Real Madrid viaje a París. Ante la noticia, el Real Madrid no ha tardado en transmitir su indignación. Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta. Parece que se confirma la fechoría, entre comillas. Parece que se confirma la barbaridad. Y no digo por qué Rodrigo, gran jugador de la Asociación Española, de los nuestros, campeón de Europa, no merezca ser balón de oro un día. Es que lo merecía el año pasado. Pero claro, había que regalárselo a su santidad a Leo Messi. Entonces todo lo que había hecho Rodrigo con el City no varía para nada. Y ahora, sin embargo, sí puntúa. Ahora sí puntúa, de pronto, la Eurocopa a tope y la Champions no. Da la sensación de que los que votan, algunos, no votan a Rodrigo porque valoren a Rodrigo. Votan contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Porque muchos que votan son humanos. Y este mundo ya se vive entre madridistas y antimadridistas. De aquí a lo mejor hacemos todos. El club se ha pronunciado y también ha movido ficha. Con un plantón histórico. No viajará nadie a París. Ni siquiera butragueño. Todo propiciado por el propio Vinicius, quien ha iniciado el movimiento para no acudir a la gala. Siendo secundado por sus compañeros. Había preparado un vuelo charter que despegaría en torno a las 3 de la tarde con capitanes, entrenador, miembros de la cúpula y familiares. Unas 50 personas. Todo se ha paralizado a minutos del despegue. Cuando se ha conocido la información de que Vinicius no iba a ser el ganador. Es interesante porque siempre hay muchas fantasmas alrededor de este premio. Y en realidad las reglas son muy simples. Lo primero es el rendimiento individual del jugador sobre la temporada pasada. Que también tiene que ver con su influencia sobre el juego de su equipo. De sus dos equipos y también juega en su selección. Que es el caso la mayoría de las veces. El segundo criterio es el rendimiento colectivo. Entonces ahí se toma en cuenta la temporada y los títulos ganados. Y el tercer criterio es la clase, la elegancia del jugador y obviamente el fair play. Que esto también cuenta mucho. En el Real Madrid consideran que se ha decidido en base a unos intereses ajenos a los futbolísticos para elegir al ganador. Y con esta consideración se ha desatado una tormenta. Y las reacciones no se han hecho esperar. En el City presumen desde primera hora de la tarde de su galardonado. Porque al fin y al cabo no se puede negar que Rodri lo merece. Yo lo siento por media España que considera que Rodri no merece el Balón de Oro. La misma media España que celebró viva voz la Eurocopa que conquistamos en verano. No, Rodri merece el Balón de Oro. Rodri ha sido campeón de la Eurocopa y mejor jugador del torneo. Campeón del Mundial de Clubes, que sí, con puta de la anterior, y mejor jugador del torneo. Campeón de la Premier League. ¿Qué pasa? ¿Que por una tanda de penaltis que el Manchester City pierde contra el Madrid en la Champions hay que denostar todo lo que ha hecho Rodri como jugador del Manchester City de la selección el año pasado? No, hombre, no. Rodri, Balón de Oro. Para muchos sigue siendo una injusticia. Pero lo que es evidente es que las formas y las medidas tomadas por Vinicius y el propio Real Madrid no se sostienen. No puede ser, me parece, un síntoma de poca grandeza institucional que el Real Madrid decida si no me lo dan como un niño pequeño no viajo. Yo creo que el Real Madrid tiene que estar por encima de estas cosas y no puede ser que vayas contra la UEFA, contra la Federación, contra la Liga, contra el resto de los equipos, contra los vecinos de alrededor del Bernabéu que te ponen una demanda. En algún momento determinado tienes que empatar o perder un partido. Pero hay que demostrar la grandeza no solo cuando se gana, sino también cuando se pierde. No obstante, no todo giraba en torno a Vinicius, aunque iba a ser el plato principal. No olvides que el Madrid hubiera recibido hoy el premio a Mejor Equipo del Mundo y el premio a Ancelotti como Mejor Entrador del Mundo. Y han renunciado a ir personalmente con el priorito que supone presumir de eso por estar al lado de Vinicius. La idea es precisamente que se nombre al club y nadie suba al escenario. Esa imagen, la de una gala sin rastro del Real Madrid, ni de Vinicius, pero que al fin y al cabo pondrá su punto y final con la foto de Rodrigo y su balón de oro. O lo que es lo mismo, uno de los días más dolorosos del brasileño desde que llegó al club blanco. No, está muy tocado, pero le ha arropado todo el club, le ha arropado el vestuario y le ha arropado Ancelotti y eso le va a hacer tirar para adelante. A esto que a la gente de Vinicius le parece una barbaridad que no le hayan dado el balón de oro con todo lo que hizo, la mejor respuesta no es hablando de los medios, es en el campo. ¡Gracias!